Y estamos hasta los huevos de la plaza de Cibeles. Los afectados por la estafa en Afinsa y Forum Filatélico se han manifestado este sábado por las calles de la capital madrileña para reclamar sus ahorros en un recorrido que ha comenzado en Atocha hasta la plaza de Cibeles. Nosotros reclamamos solamente nuestro dinero, no queremos nada más que eso, que no nos sigan robando. El caso estalló el 9 de mayo de 2006, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a nueve personas en la operación contra las sociedades de inmersión, Forum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles. Detrás se escondía una estafa multimillonaria que afectó a miles de personas. Todo mi ahorro de mi vida, los ahorros de toda mi vida, y nos han partido por el medio. La justicia, si es que la tenemos en España, porque en España hasta los jueces han levantado perjurio. No se ponen de acuerdo ni entre los mismos juzgados. Uno dice que una empresa es mercantil, la otra que es financiera, y cualquiera de las dos formas es ilegal totalmente. En noviembre de 2017 el Tribunal Supremo rebajó a ocho años las penas de cárcel para los cinco principales exdirectivos de Afinsa, entre ellos el expresidente Juan Antonio Cano Cuevas, por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales, ante la estafa que se produjo con la compraventa de sellos en la empresa filatélica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!